Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos de camino a Málaga Vamos a pasar la noche buena Hasta el domingo Con la familia malagueña Que aquí mi amigo es malagueño Hace un montón que nos vemos a sus padres Y a la hermana Y bueno, y al sobrino Y al cuñado Y entonces pues vamos a ir a cena con ellos En Andalucía podemos movernos de forma provincial Y pues nada Antes de empezar Le quiero mandar un saludo a mis amigos Bueno pues nada Ahí está el chiquitín Ahí está el pequeño Se ve desde aquí Está ahí en su... El tío más tranquilo Esta vez nos vamos a Málaga capital Vamos a Málaga provincia Vamos al pueblo De la familia Vamos a Luzaina Es un pueblo de la Sierra de la Nieve Precioso Ya os enseñaremos cositas Y nada pues... Bienvenidos al blog Buenos días Hola familias ¿Qué tal? Hola Aquí estamos en Luzaina Quiero que veáis Bueno, perdónos por las pintas Estamos en la terraza de la Casa del Pueblo Quiero que veáis por favor Os lo voy a mostrar Las vistas Estamos en la terraza de la Sierra de la Sierra de la Sierra de la Nieves En Málaga Y nada El plan de hoy es Pues bueno Estamos en el día de Nochebuena Estamos preparando el marisco La comida Bueno, lo que todo el mundo está haciendo hoy Y nada pues... Preparar cositas Os enseñaremos un poco lo que hagamos durante el día de hoy Esta noche la cena Y nada, os vamos mostrando Adiós Vamos yo de una huertecita Y solo os digo, mirad la escalerita que vamos a subir ¡Madre! ¡Escalerón! ¿Llegaremos vivos? Yo creo que sí Vamos a ir arriba del todo Vamos chicos, vamos Porque aquí todo es cuesta arriba Todo es cuesta arriba Hemos salido a un paseíto Adrián y yo Y os vamos a enseñar Sitios chulos, sitios bonitos ¿Vale? Que aquí en la Lozaina hay un montón de sitios bonitos Y un montón de sitios comunistas ¡Vamos arriba! O sea, aquí en época normal Cuando digo época normal me refiero cuando no hay una pandemia en el mundo En la Feria del Pueblo La Feria del Pueblo es monumental O sea, tremenda O sea, tremenda ¿Vale? En esta plaza Se hace Aquí pone La orquesta Varios días A todas horas Aquí hay fiestas a todas horas Y ahí montan el escenario O sea, aquí todo el mundo bailando Escúchame, que el año pasado nos venimos a mí y yo Y no este verano, por supuesto No ha habido, ¿no? En la anterior Esto fue una fiesta tremendo Sí, es verdad que por la noche Madre mía la fiesta que estoy montada Imposible de dormir Y bueno, ahí ponen la barra Y, ¿vale? Esto es precioso Ahí me tiene enamorado este pueblo Lo siento ¿Qué? Mira, Adrián Ahí, ahí Ese es el escenario Pero mirad qué entorno, por favor Esto es una maravilla ¿Me podéis decir qué opináis ustedes de esta calle? Solo voy a decir que esta calle se llama Rodagüevos Ay, que se cae No corras Se llama en la calle Rodagüevos ¿Por qué será? ¿Verdad? Cuando yo digo que aquí solo hay cuesta No hay broma Idiota, ¿eh? El culito de Adrián Vamos Ay, ay Creo que la distancia la mantenemos ¿No, mamá? Sí Los dos metros de distancia Vamos a ir a casa que estaban haciendo el cordero Y la... Y un tiramisú Que estaban preparando también Vamos a ver cómo va la receta Un poquito se haya quedado dormido la siesta A ver si ya se ha despertado ¿Vale? No hay broma No hay broma No hay broma No hay broma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues hay un toque de queda a la una y media, pero como dormíamos todos aquí, pues todos juntos. Y nada, lo pasamos súper bien, musiquita, bailando, mucha comida, como en todos lados. Y nada, pues la verdad que es genial. Hemos dormido muy bien y nada, nos hemos levantado tarde, porque nos acostamos tarde. Y nada, aquí tenemos a Adrián, quítate el flequillo dentro de la gafa. Papá Noel le ha traído estas gafas sin cristales, que él quería unas gafas sin cristales. Y le ha traído también el bloque este para poner frases iluminadas, ¿vale? Que le gusta también mucho. Y nada más. Bueno, a Hugo le han traído un peluchito de un perrito. Creo que le va a gustar más de que todo. Bueno, eso va a ser. Y nada, os vamos contando un poquito. Vamos a comer un pulcherito que ha hecho mi suegra. Bueno, ella ha hecho de todo. Ha hecho ensaladillas, el pulchero. A mí me gusta. Tenemos jamón, quesito de allí, en fin, muchas cosas. Y nada, veremos cómo se da el día, en familia seguramente. Y ya disfrutando el día de Navidad. Buenos días, familias, ¿qué tal? Bueno, buenos días, son las dos y cuarto de la tarde. Hoy es sábado. Pues nada, aquí seguimos en la provincia de Málaga. En la tierra de aquí de mi maridito. Y nada, estamos en la búsqueda de una farmacia. Es una cosa alucinante. Que en un pueblo como Alozaína, que está lleno de gente mayor, no haya una farmacia de guardia. Bueno, en fin, hemos estado mirando por internet. Nos hace falta comprar una cosita. Y no conseguimos dar con una farmacia. Hemos visto que hay una en, ¿en dónde? En Pizarra. En Pizarra. Y nada, el plan de hoy, vamos a hacer barbacoa. Vamos a seguir comiendo un poquito, sí. Y bebiendo muy mal. Nada, bebiendo a lo gusto. Bueno, algo caerá. Que si chupito, que si tal. Y nada, ayer el día, pues como visteis, un poquito de juego en familia, en casita. No hemos hecho nada todavía. Es la primera vez que salimos de casa, desde que nos metimos allí el miércoles por la noche. Y nada, los niños, el peque se ha quedado con mi suegra. Estaba casi, casi quedándose dormido. El mayor está con el primo, en el parque y con los tíos. Y bueno, pues os vamos enseñando un poquito el día. Bueno, pues finalmente hemos encontrado la farmacia, por fin. Ya hemos vuelto a los Zainas. Y nos disponemos a subir una de las maravillosas cuestas que tiene este pueblo. La cuesta. No, no, es que yo el otro día, cuando salí con Adrián, estuve enseñando las callecitas y las cuestas. Pero mira, no es nada, señores. Y dale gracia que ahora no llevamos ni las maletas ni el carrito del bebé. Así, mira. Os dejo porque la respiración no me va a dejar. Tiene aproximadamente un 17-18% de adentro. Bueno, pues vamos a casita que vamos a empezar con la bravacoa. Y os voy grabando un poquito. ¿Qué ha pasado con tu boca? ¿Qué te estás comiendo? Un pacadillo de chorizo. Eso no es un chorizo, eso es el cerdo entero. Lleva media hora comiendo hacer bocata de chorizo. Mírate cómo era. Buenos días, familia. Aquí estamos recién levantados, en el cuello. Desayuno de los campeones. Estamos desayunando. Ya hoy es el último día, hoy es domingo. Hoy no tenemos que ir. Vamos a desayunar. Vamos a desayunar. Al final nos quedamos aquí a comer. Y después de comer los vamos. Bueno, nosotros ya nos vamos para casita. Ya hemos terminado los días en la casa del pueblo, en Málaga. Y nada, se acaba el fin de... Hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado el video, dadle un like. Chao, un besito. Chao. Chao. ¡Gracias!